Y me hace tanta falta, no lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos, cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío Yo no sé, por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente, qué será, yo no sé Por qué mi cuerpo cambia desde un día Siento que yo ya no soy la misma ¿Quién será? ¿Quién será? Ahora, me aprieta la mujer que me nos guía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Y ahora, me entiende con tu lágrima